El hombre topo El hombre topo El hombre topo El hombre topo No voy a comprar porque creo que de momento no me está haciendo falta nada Debería inventar algún remedio de hierbas que no fuera amargo Menuda revolución sería para la industria farmacéutica Estos objetos si se los da a los Pokémon les baja la amistad Y no quiero bajarle la amistad a mi value Los remedios estos con hierbas aunque son muy eficaces saben fatal y huele incluso peor A tus Pokémon no les gustan Ya, ya, ya Lo sé, lo sé Vale, pues... Mira, aquí está la estatua esta del Pokémon este Que la parte de arriba es Yalga, la parte de abajo es Palkia Y eso Es una fusión Ahí está Hay algo grabado en la estatua Nacimiento, creo, Palkia, Universos, por su gracia todos los seres Vivos o inertes Mismo espacio La dádiva del gran Palkia Bueno, no sé qué dice el texto exactamente Pero vamos, Palkia Es el Pokémon que controla el espacio Que controla el espacio y Yalga controla el tiempo Hola Eh tú, ojito con acercarte a la estatua No metas la narices en la investigación oficial del Equipo Galaxia Tía tonto Ahí está, tía tonto Hola Hola Pero tú sabes, fue fundada en tiempos remotos en honor a un antiguo Pokémon Aunque muchas cosas han cambiado desde entonces Su esencia se mantiene Y espero que siga siendo así por muchos años ¿Has visto ya la estatua del Pokémon? Cuando era pequeña se celebraba muchos festivales a su alrededor Realmente, no es un Pokémon eso Es un mix Es un remix de Palkia y Yalga Pero bueno Por aquí ya se sale de Ciudad de Tusta Efectivamente, eso ya es la ruta 211 Por la que podemos ir Sí, la verdad que podríamos ir por esta ruta perfectamente Eh, a ver, podríamos ir Es que creo que solo podemos ir hasta cierto punto Y no nos dejan Y no podemos avanzar más Eh, voy a ir con Monferno de primeras Porque creo que aquí sale un ninja o algo así No había aquí un ninja Bueno, de momento yo no, Pokémon Pero creo que había un ninja Ah, sí, mira, mira, mira ¿Veis el montículo este aquí a la derecha? Ahí lo tenemos Hola, ¿qué tal? Zubat Es ese sonido que produce un ninja al salir de repente al descubierto ¿What? Vale, sí, sí Me estás diciendo que tienes un Zubat Pero No creo yo que suene Zubat Al salir de un escondite No me ha convencido la explicación Entiendo que me querías decir Oye, tengo un Zubat Vale, pero la explicación esa de De que es el sonido que haces cuando sales de un escondite No, no cuela Golpe crítico ¿Si el crítico moría? Yo creo que sí le saco 8 niveles Yo creo que sí moría A ver, ¿qué más tienes ninja? Otro Zubat Pues vamos con Luxio Vamos con Luxio Luxio Chispa Y Zubat, fuera Vale Y le queda el otro más Pues probablemente sea otro Zubat Probablemente Intimidamos Foco interno Uh Pues no No intimidamos No intimidamos Chispa Para ese Zubat Y ahí está Nivel 15 Cuidado Cuidado Cuidado, eh Nivelitos Nivelitos interesantes Y le queda un último Zubat Sí, efectivamente 13-15 Este el 17 Ah, no A 14 Vale, bueno Chispa para este último Zubat Estamos más rápidos Y el de antes está muerto Este también lo hará Vale Fácil Fácil con nuestro Luxio Que está Está a tope Está fuerte Ahora mismo Luxio Misty Busque sigue subiendo niveles Está ya al 13 Ah, no ganó el nivel de 3 Zubat Ya, sí Tontísimo Tontísimo Bueno, en esta zona aparece Meditate Sí, es que esta zona es Es esta zona de Meditate Clarísima Eh, bueno Ya que estamos Pues intento atraparlo Ya que estamos intentando atraparlo Que está a nivel 13 ¿Me aguanta Meditate con un trapuño? Sí, sí que me lo aguanta ¿Me aguanta un Asquash? ¿Me aguantas un Asquash? Detección Si hubiese tenido Abadiu de primera Lo paralizo Y con una Parálisis Y te toca capturarlo a tope de vida Pero no llevo Abadiu No me apetece cambiar Dos detecciones seguidas A ver, Meditate No te cueles ¿Asquash lo aguanta? Sí, lo aguanta Ah, el amarillo se tiene que atrapar Es un Meditate, tío No es un Pokémon súper difícil Meditate Uno Meditate dos Meditate tres Y Meditate cuatro Pues ahí está, chicos Ahí está Meditate atramado Claro que sí Muy bien Muy bien Evocada un Meditador Lucha Psíquico Práctica yoga todos los días Se aumenta su poder espiritual A través de la Meditación De ahí Meditate Meditación Lucha Psíquico Un doble tipo interesante Lo que pasa que teniendo Ya un Fernando tipo lucha Pues Casi que ahí te quedas Mira, por ahí podemos utilizar Golpe Roca Estad de ahí abajo Vale, tenemos un Montañero Al Montañero Le vamos a poner aquí De primeras Podría poner a Celos Vamos a poner a Badiou Vamos a poner a Badiou Vamos a caminar Junto con Badiou De primer Pokémon Vale, para que sí Se vaya animando, tío Que se vaya animando Badiou A ver si esa amistad Va subiendo un poquito Montañero Manolo A ver, Manolo Vaya nombre, ¿no? Vaya nombre más Más rudo, eh De Montañero Sí, sí Montañero Manolo Yod Buenas tardes, Yod ¿Qué tal? Eh, absorber Le metemos un por cuatro a Yod No tiene robustez Cosa que agradezco Se agradece que estos Pokémon No tengan robustez, eh Se agradece porque si Me tengo que estar encontrando A tres mil Yod Con robustez Me daría mucha pereza Ahora bien Si el Yod No tiene robustez Probablemente el Onix Sí la vaya a tener Absorber el Onix Y... Ah, no la tiene Mejor Mejor, gracias Gracias Es increíble que Badiou Que es una semillita así Pequeña y tal Se acaba de revantar A una serpiente De roca Gion Es increíble, ¿no? Si lo piensas Es como... ¿Qué? Pero, pero sí Acaba de ocurrir Vale, ahí va el Bidou A hacer golpe roca Muchas gracias, Bidou Oye, Bidou Es muy importante En este juego Aunque sea Aunque sea para usar Las M.O. Pero Tiene un rol Importante Y después Vivarell también Lo tendrá Vale, tenemos aquí Un ornitólogo Así que Luxio Luxio al ataque Hola Observa qué hermosas alas Vale, tendrá esta nevia, ¿no? No creo que tenga nada más El problema es que puede intimidar, ¿eh? Eh... Ah, no Hudhud Anda Creo que Hudhud Puede aparecer en el bosque Betustor No hemos encontrado ninguno Pero creo que puede aparecer en el bosque Eh... Vale Pues Hudhud Eh... Chispa ¿Soy yo, tío? ¿O los Pokémon enemigos se ven más grandes que los míos? Siempre Porque no me creo yo que el Hudhud Sea más grande que el Luxio Que no puede ser esto Y ya pasó con el Starevia también Que lo vi ahí un poco que... Que no tenía mucho sentido Aquí pasa algo, ¿eh? Vale, le voy a quitar rencor a... A Misribus Pero aquí pasa algo con los combates, ¿eh? Los Pokémon rivales Parecen mucho más grandes que los míos Y no creo que sean mucho más grandes que los míos Es que no creo que Hudhud Sea más grande que el Luxio No lo creo Mofa Vale, sí, encontramos Mofa, pero... Eh... Sin más Sin más Y por aquí, chicos Por aquí está el Monte Corona, ¿verdad? Esto es Monte Corona Pero diría que por aquí no puedo avanzar ¿Veis? Ahí arriba necesito fuerza Esa roca blanca Con grisácea Necesita fuerza seguro Vale, por ahí abajo también Vale, no puedo hacer nada No me ha salido ningún Pokémon No sé que puede salir ahí Diferente a Zubat Meita No creo que salga nada diferente No, no creo Bueno, chicos Todo esto visto Eh... Uf Ahí al otro lado del lago Tiene que haber un objeto oculto seguro Hay un objeto Pero necesito entrar a... La base del equipo Galaxia ¿Vale? Pues hemos visto todo lo de Ciudad de Tuxta Joder He dicho Vamos a ver un momentito esto de aquí arriba Pues... Un momentito ha sido 10 minutos Un momentito ha sido 10 minutos Pero vale Ahora sí Hablemos con el hombre tojo Vámonos Al subsuelo de Sino Que por cierto No estoy conectado a Internet Bueno, la Switch Si la tengo conectada a Internet Pero... Dentro del juego, digamos No No estoy conectado a Internet, ¿no? En Pokémon Espada y Escudo Tenías una opción de conectarte a Internet Aquí yo no he encontrado ninguna opción de eso Supongo que al intentar Entrar al subsuelo directamente Ya te conectará Hola Busquemos tesoro juntos Soy de Ciudad Pirita Y trabajo en el Museo Minero El hombre tope me ha enseñado Desenterrar gemas y otros tesoros Y eso... Y a eso venido Antes de comenzar Permíteme que te doy un consejo Cuando estás excavando Puedes toparte con unas rocas negras muy duras Si la golpea muchas veces El muro podría derrumbarse Así que ve con cuidado En eso en cuenta Verás como he sido Le coges el tranquillo Esto mola mucho, tío Mola mucho Lo de la minería y tal En el subsuelo mola mucho La gruta del subsuelo son inmensas Explorarlas es una pasada Y más ahora Con las guaridas estas que hay Sí, soy yo En efecto Fui el primero en adentrarse En las grutas del subsuelo Para excavar túneles Puedes llamarme hombre tope Jovencito Así es como me conoce todo el mundo Es que todo bien Así que voy a regalarte esto Espero que les deis buen uso Que no tenemos chicos Ese kit de explorador Que vamos a probar ya Vale Usa el kit de explorador Que se encuentra en el bolsillo Y objeto claro de la bolsa Para acceder a las grutas del subsuelo Bueno, oye ¿Quieres que te demuestre Cómo convertirte en unas de la espeleología? Pues sígueme Venga, vamos A ver, vayamos por partes Te voy a ir asignando pruebas Para que vayas sorprendiendo, ¿vale? En primer lugar Adéntrate las grutas del subsuelo Está fácil como utilizar El kit de explorador Eso sí Tiene que ser al aire libre En cual son edificios No hay kit que valga Y ahora Venga Bajando que es gerundio Aquí está el kit de explorador Lo voy a asignar Ah Ah, no, no Que lo estaba haciendo el juego solo Vale, por eso iba tan lento Hombre, Rocco ¿Qué haces por aquí? Hey, José Ángel Es tu primera vez aquí Bienvenido a las grutas del subsuelo de Sino Se trata de una gigantesca red De túneles subterranos Que se extiende bajo Sino ¿Qué estoy haciendo ya en este lugar? A ver cuando lo explico Que no es fácil Básicamente aquí abajo Se puede hacer lo que a uno le venga en gana Puedes desenterrar fósiles Construir una masa secreta En fin, mil cosas Deberías hablar con un bruto Poder decir algo de tuxta Si quieres más información Y recuerda Si quieres volver a la superficie No tienes más que pulsar el botón Y Ahora tengo que irme Nos vemos Vale, pulsamos el botón Y Vamos a subir Bien, vamos a volver Vamos a hacer el tutorial Vamos a hacer las cosas bien Estupendo Veo que te has adentrado las grutas del subsuelo Bien hecho Toma esto como recompensa Una esquema roja S ¿Esto para qué valía, tío? No recuerdo para qué valía Gema azul ese Creo que se los podías intercambiar A algunos A algunos personajes que había dentro del subsuelo Puede ser algo de eso Que las grutas del subsuelo O sea, hay un poco Aunque no suele inverse por aquí Encontrar algún poco común Cuando las exploras Hace que la experiencia sea mucho más emocionante Dominar el arte de la espeleología No sonatrales de la sencilla A ti aún te queda mucho camino por recorrer Si deseas seguir ampliando tus conocimientos Te estaré esperando Vale, vamos a hacer una cosa Primero Voy a asignar Por cierto, aquí tenemos corte No se lo voy a enseñar a nadie Solo faltaba Solo faltaba enseñarle corte a algún Pokémon Siendo corte lo que es Voy a asignar Aquí el explorador Aquí, por ejemplo Vale Y Vamos a Vamos a hablar con este señor A ver, ¿qué? Hay un desevacío, supongo Pero eso es porque Las grutas, ¿no? Pero eso es porque aún eres un novato de la espeleología Está repleta de tesoros imperceptibles a simple vista Así que no te dejes engañar Tu siguiente prueba será precisamente esa Desentrar a uno de ellos Cuando seas bajo tierra Fíjate bien en el radar Cuando veas un botón amarillo Ve allí Ponte al lado y pulsa el botón A Para buscar tesoros Vamos a ir haciendo esto Vamos a ir haciendo el tutorial, ¿vale? ¿De qué modo quieres acceder? Comunicación local, internet o en solitario De momento para hacer el tutorial El tutorial vamos a hacerlo en solitario ¿Vale? Vamos a hacer esto en solitario Eh, vale ¿Y ahora qué? Vale, tengo que buscar los puntos amarillos Mira, espera Aquí abajo Aquí abajo esto es una guarida, ¿no? A ver ¡Oh! ¿Esto no? ¡Oh, vi, vi! ¡Eh! ¡Togepi! ¡Chicos! ¡Togepi! Vale, joder Pues anda que ha sido fácil encontrar un Togepi Vale, pues mira Togepi Okemonada Quería tenerlo en el equipo Un Togekis Y lo hemos encontrado bien pronto, ¿eh? Joder, rápido y ligero Rápido y ligero, tío Eh, venga Togepi Togepi Otro que evoluciona por amistad, ¿eh? Eso sí que Eso me gusta menos, ¿eh? Eso me gusta menos Pero... Pero vale Nivel 16 Está buen nivel, ¿eh? No sé si... No sé si intentar capturar al Gastrodon Yo no sé a qué nivel va a estar ese Gastrodon, ¿eh? Cuidado lo Gastrodon, ¿eh? Poder pasado ¡Uh! Vale Badiu que aguanta bastante bien Vamos a paralizarlo Vamos a paralizarlo Vale, no fallamos Paralizado Nivel 16 Yo creo que se puede capturar, ¿no? Es un Togepi No creo que tenga un rango súper alto, ¿no? Vale, pues Hostias, tío Eh... Qué bueno esto, ¿eh? Qué bueno esto, tío Pues mira, Togepi Togepi que se va a venir con nosotros, ¿eh? Uno Dos Tres Y ahí está Chicos Chicos Se viene Togepi Se viene Togepi Se lo sube de nivel También lo hace Monferno Y a ver Si Togepi está al 16 No sé si el Gastrodon Estará también al 16 Pero, bueno Lo veremos ahora A ver, Togepi Ah, no aparece Claro, no aparece La Pokédex de Sino Eh... Vale Bueno en defensa especial Malo en ataque físico Vale, no me parece un problema Porque este Pokémon Es atacante especial Tiene habilidad dicha Tiene premonición Gota vital Encanto y poder pasado Vale, vale, vale Togepi se viene Togepi se viene Eh... Togepi se viene Yo A Togepi A Togekis Mejor dicho Lo tenía Lo tenía desde el principio Ya en mente Y... Eh... Se viene al equipo Se viene al equipo El único problema que veo Es que evoluciona Para mi estar A Togetik Mira, mira el Piduf Mira, mira el Piduf Cómo viene Mira el Piduf Cómo viene Oye, podría intentar Atrapar un Gastrodon, ¿no? No hay nada más por aquí, ¿no? No Pues me había parecido leer Que Togepi solo tenía Un 5% de aparición, ¿eh? Pues solo tenía un 5% Y... Y lo hemos pillado Vale Y ahora este ¿Qué? Pues este Gastrodon ¿A qué nivel está? Sobre todo Me interesa el nivel Me interesa el nivel Por ver si me he pegado una fumada Y este va a estar ahora De repente al 30 Nah, nah Está el 18 Está el 18 Vale ¿Puedo paralizarlo? Sí que puedo, ¿no? Sí, yo creo que sí que puedo Sí, sí que puedo Sí, claro, sí, sí Este tipo tierra No podría hacerle Una onda trueno Pero sí puedo hacerle Paralizador Vale, fortaleza Oye, pues tío Tener un Gastrodon de repente A nivel 18 Esto quizá está demasiado roto, ¿no? ¿Puede ser que esto esté demasiado roto? Pregunto ¿Puede ser que esto esté demasiado roto? No lo sé Me hace Hidropulso Vale, me quita Pero tampoco mucho ¿Lo mato de un Absorber? No lo sé Le meto por 4, ¿eh? Le meto por 4 ¿Puede tenerle una Pokéball? Está paralizado Está a tope de vida Si tengo que bajarle Cambiarle de Pokéball Porque el Absorber no me fío ¿1, 2? Vale, hay que bajarle un poquito, ¿eh? Hay que bajarle un poquito Vamos a ver con qué podemos bajarle ¿Con qué podemos bajarte a ti? El Luxio Le podría hacer Mordisco Lo que pasa es que no sé si tendrá algo de tipo Tierra Podría sacar a Celos Bueno, podría sacar a Celos y hacerle Hidropulso Celos contra Gastrodon Celos contra Gastrodon El combate final Pero Celos a qué nivel evoluciona, tío Porque este Gastrodon está a un nivel muy bajo, ¿no? A ver Celos evoluciona el 30 Y podríamos tener un Gastrodon Ahora de repente en 18 ¿Qué es esto? Esto está un poco roto, ¿no? Anda, tiene colector Ah, qué bien Qué bien No, no, no Maravilloso, ¿eh? Maravilloso Eh, bofeto al lodo Vamos a hacerle bofeto al lodo para bajarle algo, tío Me está costando aquí atrapar al Gastrodon este Oh, Dios No le quito nada No le quito nada, chaval Vale, voy a cambiar de Pokémon o voy a tirarle una Pokéball O no sé qué hacer El Tope Pie está paralizado Paso de sacar el Tope Pie paralizado Eh, Misribus ¿Puedo hacerle algo con Misribus? Sí, puedo hacerle confusión Puedo confundirlo también A ver si Con el rayo confuso A ver si A ver si se golpea a sí mismo Fortaleza Voy a hacerle rayo confuso Porque creo que con la confusión no voy a quitarle demasiado Vale, así que Rayo confuso Vale, rayo confuso Lo confundimos Y ahora con la confusión Pues Vamos a ver Vamos a ver cómo acaba esta confusión Este confuso el Gastrodon Ha usado el hidropulso Vale, increíble A que me mata Uy, casi Mira, ahí está Vaya naranja Eh, que funcionen Que funcionen ahí las vallas Bien, bien, bien Vale Y ¿Qué? Pues confusión Voy a bajarle la vida A ver si se golpea a sí mismo El pedazo de inútil este Te quito nada Madre mía Lo que aguanta Gastrodon, chaval Gastrodon sería un Pokémon top Para el equipo Es que es un Pokémon Que no debería tener hasta el nivel 30 Y lo voy a tener ahora Al 18 Me voy a tirar la Super, tío Me voy a tirar la Super Ball Quizá me lo tendría que haber guardado A ver si le ha bajado un poquito más la vida Pero ¿Qué me pasó, tío? Yo creo que se puede atrapar, tío No está a un nivel muy alto Y está paralizado Claro que sí Ahí está Gastrodon atrapado, chicos Vale Eh Es que Es que Es que me parece hasta feo tener a Gastrodon, tío Es que de verdad lo digo Me parece hasta feo tener a Gastrodon, tío Es que me parece feo tener a Gastrodon, tío Es que estoy por no cogerlo Estoy por dejarlo en el PC Estoy por dejarlo en el PC, tío Voy a dejarlo en el PC Voy a dejarlo en el PC, tío No quiero hacerme tampoco el juego más fácil de lo que es Se va a quedar en el PC, tío Lo voy a dejar en el PC Me voy Me voy Vale, chicos Hemos visto ya la primera ruta de estas El subsuelo y tal Y tal Y ahora Y ahora vamos a excavar por primera vez Vale, aquí si no me equivoco teníamos el pico y el martillo, ¿no? Vale, a ver Eh, hay una nota en el kit de explorador Búsqueda de tesoros y gemas He incluido un martillo y un pico en tu kit de explorador Usalos para picar y extraer tesoros a los muros Ah, y procuro encontrarlos antes de que el muro se venga abajo Venga, tú puedes Buena suerte, jovencito Se ha detectado algo en el muro Vale, hay dos objetos Vale Esto es el martillo Bueno, y esto... Y esto es... Es el pico Sí, esto es el pico y esto es el martillo Eh, vale Vale, con el martillo metemos a lo gordo Bum Bum Vale Ahí eso es Vale, aquí no hay nada A ver, por aquí abajo No Por aquí en medio Vale, vamos a meter aquí un par de ellos No hay nada aquí Vale, tío ¿Dónde están los objetos, tío? ¡Oh! Hay una gema ¿Vale? El martillo este es para ir a lo bestia Vale, mira Ya hemos identificado esto aquí Una vez identificado Lo sacamos Vale El martillo es para ir a lo gordo Y el pico para cuando ya has encontrado algo Sacarlo Vale, hemos sacado un par de gemas Ya está, ¿no? Vale, vamos a salir del subsol Vale, esto era la Y Eh, subimos Sí Vamos a regresar a Aquí con el Con el hombre topo Y vamos a decirle Oye, hemos encontrado un par de gemas Hemos cumplido tu misión Hola Veo mis ojos Ya has utilizado el radar Buen trabajo Acepta esto como recompensa Un taladro ¿Cómo un taladro? ¿Y esto para qué? Los muros de las rutas de subsuelo Están repletos de tesoros Y todo lo que consigas Irá derechito a tu bolsa 50 gemas Podrás intercambiarlas Por otros artículos Cuando estés bajo tierra Y ahora A ver que pruébate en casqueto Espero que no te hayas cansado De subir y bajar Porque aún no hemos terminado Ahora hablaremos De las bases secretas Eso es Voy a enseñarte a construir Tu propia base secreta Vale, para eso será el taladro ¿Alguna vez has soñado Con tener tu propia base subterránea? Pues estás de suerte, jovencito Lo único que necesitas Es el taladro que te he dado antes Ya las rutas de subsuelo Yo solo donde quieras Para excavar tu base secreta Esa es precisamente Tu siguiente prueba Vale Pues La verdad que Creo que no me voy a complicar mucho Si quiero acceder a las rutas Sí, en solitario De momento voy a Voy a hacerlo en solitario Y creo que no me voy a complicarlo mucho Lo voy a hacer por aquí Mira, tenemos aquí esta zona En la que Están los togepi Y tal Y de momento lo voy a hacer aquí Como esto creo que se puede cambiar Después del sitio Pues mira Taladro Y base secreta construida ¿Puedo entrar? Ah, vale Joder Que tengo que darle a la A Que no me estaba entrando Vale Pues ahí Estamos entrando a base secreta De momento vacía A ver Colocar una estatua Tengo estatuas No tienes estatuas Vale Efecto de las estatuas No hay efectos Porque no hay estatuas Vale Simplemente hacerla Creo que de momento El objetivo simplemente Era hacerla Vale, vamos a subir Vamos a hacer este tutorial Porque nos van enseñando un poquito Yo esto lo he jugado Evidentemente Yo he jugado en el subsuelo Yo he tenido bases secretas He jugado incluso online Aquí en el subsuelo He sacado un montón de gemas Un montón de fósiles Un montón de cosas En su época Pero Está bien refrescarlo ¿Con qué has construido Una base secreta? Excelente Yo sé que tal vez Te estaba exigiendo demasiado Pero ya me apenó Te felicito Toma esta por recompensa Oh B2 balls Ocaso balls Buceo balls Oh No sé cuántas Pero me gusta eso Eso sí Se me olvidó decirte Que el taladro Solo puede utilizarse una vez Si quieres taladro Tu base secreta Tendrás que obtener Uno nuevo A cambio de alguna gema Ah Y ahora A ver qué prueba Te encasqué Claro se crea Tu base secreta Pero tiene un aspecto Algo triste Desangelado Tranquilo Que eso no es ningún problema Puedes decorarla a tu gusto Cuando quieras Colocando estatuas De hecho Eso va a ser Tu siguiente prueba Busca el estatuas Para darle tu toque personal ¿De dónde lo hago? Te veo un poco despistadillo Esta vez Todavía no has encontrado Ninguna estatuas Si quieres estatuas Te tendrás que ponerte a cavar Hasta dar con una caja de piedras Fíjate bien en el radar Y cuando veas un botón amarillo Pulsa el botón Para buscar tesoros Ah, vale Que las estatuas Las encontramos Como si fuesen tesoros Vale, vale, vale Vale Me interesa Me gusta esto Y sé que las estatuas Después provocan que Que encontremos Más poco De un tipo De otro Está muy interesante Me mola Me mola mucho El rollo del subsolo Y las guaridas Estas que han hecho nuevas Me mola Me mola bastante Me mola bastante Vale Por aquí hay algo Sí Vamos a excavar A ver Objetos confirmados Dos Bueno A pegar martillazos Por aquí Vale, cuidado Que eso es Cuidado Vale Joder Cuidado con la Pidra esta Vale Ahí está vacío Eh ¿Me queda algo? ¿Ves? ¿Esto es un out? Eh No sé ¿Qué es eso? No tengo ni idea De lo que es eso Por aquí no hay nada Aquí tampoco Aquí Vale, es una gema Una gema roja Lo otro no sé qué es ¿Qué es eso? Una gema roja ese Y lo otro Ah, esto es una caja Queja tallada La caja de piedra Está brillando A ver Ojo Oh No está toda de Homescrow Vale Vale Bueno, de momento Ya habríamos cumplido El objetivo Así que vamos a ir A ponerla Y subimos otra vez A hablar con el hombre Tomo Vale Me mola, me mola Me mola esto Vale, Homescrow Pues es siniestro volador Así que entiendo que Aumentará la probabilidad De encontrar Pocón de este tipo Vale, de momento Vamos a ponerla Aquí en la esquina Vale, ocupa Cuatro espacios Y aquí puedo comprobar Los efectos, ¿no? Aumenta un poco El índice de aparición Del Pokémon de tipo siniestro Ah, que el símbolo este Vale, vale Es que el símbolo este Es el símbolo De los Pokémon de tipo siniestro Vale, que es que Han cambiado los Eh, bueno Han puesto símbolos nuevos Para los tipos En este juego Vale, vale, vale Y eso era del tipo siniestro Joder, no No sabía Vale, pues en principio Ya hemos puesto esto Podemos subir Vamos Vamos a hacer todo tutorial Porque ya veis Que te van dando cosas, tío Y las Velocballs Y eso Nos ha dado Velocballs O Casoballs Eh, ¿cuántas? Cinco Vale, sí Me imaginaba que iban a ser cinco Eh, la Velocball Tengo que mirar Donde se compra en este juego, eh Porque La Velocball me parece La mejor de lejos Me parece La mejor ball posible Vale Ajá, con que has acordado Un poco tu base secreta Sabía que te gustaría La espeleología Estoy tan orgulloso de ti Que voy a darte un regalito Peana cuadrada XS No sé qué es eso Genial, me asombra lo de lejos Que ha quedado tan poco tiempo ¿Listo para la prueba final? Si crees que eres el único Que baja la gruta de subsuelo Te equivocas Hay mucha gente Y aquí equivale un porrón De gente debajo Pues a un porrón De bases secretas, claro Tu última prueba Consistirá en ni más ni menos Que en encontrar La base secreta de otra persona Pero no basta Para andar con ella y punto, eh La gracia está en entrar A echar un vistazo Vale Pues ahora sí Nos vamos a tener que meter online Eh, vale Bueno, vamos a meter Internet Aquí podrás jugar a través de internet Con amigos de todo el mundo ¿Quieres entrar en el grupo de subsuelo? Entra Entro, no entro con un grupo Ningún nada Porque no tengo ahora mismo Con quien jugar Entro solo Se activó la conexión de internet Vale ¿Y ahora qué? Vale, pues ahora estoy Supuestamente en subsuelo Lo que pone ahí 0 de 40 No sé muy bien Qué significa 40 de 40 Ah, ¿he encontrado gente o qué? Sí, parece que sí Sí, ¿no? Mira, parece que aquí hay gente Hola Tú no eres gente, pero A ver ¿Recibir objetos? Ah, mira Puedo comprar un taladro Gema blanca Peana cuadrada Esto no sé para qué es No sé para qué es Esto es para Como para poner las estatuas encima Me parece Ah, mira Se pueden conseguir a meterse aquí Claro A lo mejor aquí puedes conseguir Mira, se puede conseguir reciclaje Reciclaje, por ejemplo Nos han dado varias de reciclaje Pero ahí puedo conseguir más Vale, 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 vale Hola, ¿qué tal? Hola Este tío está aquí Este tío está aquí a full ¿Dónde tendrá la base secreta este tío? Mata entrado en las rutas de subsuelo ¿Vale? ¿Soy pina? Sí, qué grande es el sitio O sea, mejor que esté pendiente de mapas Si no quiero perder un día Ya, ya Por aquí no parece que esté la base secreta de ese señor Mira, hay dos por aquí Parece que están interactuando entre ellos Hola Hola, chicos Quiero amigos Hola, hola Eh Eh ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo este tío? ¿Dónde vas? Mira, paso, paso a él Paso a él, no me está haciendo mi caso No voy Por cierto, aquí con la iluminación Mi personaje parece más blanquito Que realmente parece muy oscuro Porque creo que también le da Le da la sombra de la gorra Lo digo en serio, eh Lo digo en serio Le da la sombra de la gorra Y creo que por eso Parece más moreno de lo que realmente es Porque después cuando se ve el personaje Cuerpo entero No se ve tan moreno Oye, esto es una nueva zona Mira, Saida Hay un Badiou por ahí Voy a esquivar un poquito aquí al Saida Que hay un Machop Cricketot Swablu Bueno Voy a intentar atrapar Swablu Eh Pero bueno, Swablu Eh, bueno No sé, tío Estoy buscando una base secreta Para terminarlo del hombre topo Pero mira Si me encuentro a un Swablu Y puedo atraparlo Pues eso que me llevo La cosa es ¿Le gasto una velojbol aquí al Swablu? Pues no No Voy a hacer Mordisco Voy a intentar atraparlo normal Las Velozbol Mientras no sepa dónde se compran Voy a intentar no gastarlas en En Pokémon Que no son difíciles de atrapar en principio Has retrocedido dos veces Madre mía, Luxio Estás Estás arribísima Mi Luxio está arribísima Dos retrocesos Lo ha dejado en rojos Perfecto, tío Luxio Lo has hecho perfecto Swablu atrapado No sé si Swablu se puede tener en la historia Mira, ahora lo vamos a ver Si se registra en la Pokédex O no No se ha registrado en la Pokédex Lo que quiere decir que No es un Pokémon de Sino Vale Bueno Pues Pues ahí queda eso Eh Ya que estoy Voy a intentar atrapar a Sci-Duck A ver, ya que estoy Intento atrapar a este Sci-Duck Que tampoco lo hemos Tampoco había encontrado todavía ninguno Lo había encontrado De algún entrenador Pero no salvaje para atrapar Así que intentamos atrapar a este Sci-Duck Y Hay alimentación Muy bien Nivel 19 Están a buen nivel, eh Están a buen nivel Vamos con Mordisco Uff No ha retrocedido Cabezazo Zen Cuidado Vale, bien Tampoco me quita mucho Otro Mordisco A ver si conseguimos hacer que retroceda Ahí está Está bien atentado Pokéball Y en principio Un Sci-Duck en amarillo No debería dar demasiado problema, ¿no? Ah, pues sí Sí Pues sí que lo da, eh Ja Sí que lo da, eh Anulación ¿Qué le puedo hacer? Porque El placaje Yo creo que también lo va a matar Si el placaje no lo mata Lo deja en PS ¿Me vas a hacer de cambiar al Vadiu? ¿Dos? ¿Tres? Sairag, ¿me vas a hacer de cambiar al Vadiu para paralizarte? ¿Me vas a hacer? Creo que sí, eh Creo que sí me va a hacer, eh Creo que sí me va a hacer, eh Te lo podrías haber ahorrado esto, Sairag Te lo podrías haber ahorrado Cabeza Zucen Adiós, soy veneno Hasta luego Ah, ha aguantado Eh Vale, voy a curar, voy a curar Voy a curar Voy a meterle la super poción La primera poción que voy a gastar Iba a ser para capturar un Sairag, eh En combate de momento no me ha hecho falta para nada Eh, vale ¿Qué me vas a hacer? Cabeza Zucen de nuevo Claro, tiene sentido ¿Cuánto me quita? Me quita 20 PS Le aguanto otro si no me hace crítico Y con suerte lo paralizo Y no me golpea Ah, que es más rápido Me hace diropulse Vale, sigue sin matarme ahora de un cabezazo Z Lo paralizamos, no fallamos Perfecto Y ahora ya en principio se va a atrapar Ya no me va a... No me va a golpear porque está en amarillo Paralizado Eh, te atrapas Te atrapas Sairag Te atrapas Te atrapas, me dejas en paz Y me dejas encontrar una base secreta Este episodio va a ser un poquito más largo Porque quiero encontrar la base secreta Terminar esto Y vamos a ver esa base secreta, tío Que por lo visto hay 40 personas Y no he visto ninguna Misibus al 16 Muy bien Datos de Zairag registrados Pokémon Pato Pues hay extraños poderes Pero nunca recuerdo haberlos usado Por lo que tiene siempre Una expresión de desconcierto Lombiamos a la caja del PC a Zairag Y, por favor Vale, vámonos de esta sección De esta Guarida Se llaman guaridas, creo Y a ver si encuentro una base, tío Por favor Alguna base por aquí Mira, aquí se ven las Los muros se ven un poquito diferentes Hola Soy Tico Las guaridas Pokémon pueden ser Tanto grandes como pequeñas Cuanto más amplias sean Más fácil será taparse Con Pokémon de tamaño grande Eh, claro Tiene sentido Tiene muchísimo sentido eso Eh, pero, tío Hay Hay gente por aquí de repente Uno de 40 Uno de 40, ¿qué quiere decir? No sé qué quiere decir uno de 40, tío Aquí hay otra guarida, tío No, no quiero irme a otra guarida Quiero Buah, es que mirad Si es grande esto, eh Esto es gigantesco Esto es gigantesco Uno de 40 quiere decir Que en esta parte Solo hay Una persona Y soy yo No lo sé Yo voy a ir hablando con la gente ¿Quieres descansar un poco? Ah, esto es para curarte Hostia, qué bueno Creo que antes no estaba Claro, antes no estaba en la guarida Si es que antes no había combates Pero ahora sí Es que bueno, no sabía, eh No sabía esto Qué bueno Vale, bueno Eh, pasamos otra vez por aquí Mira, hay un Sinks Voy a poner Bidou Zobat Esto es así rollo cueva, ¿no? Pero estos son un Pokémon muy habituales Uno de 40, tío Eh, ¿cómo puedo ver Si hay más gente o O qué? Mira, allí se ve que hay dos personas, tío No sé si serán los dos mismos de antes Pero No he encontrado la base de nadie A ver, vamos a hacer así un vistazo rápido Y si no, chicos Pues yo empiezo el siguiente episodio Después de haber encontrado ya la base De alguien Tampoco quiero hacer el vídeo de una hora ¿Qué ves? ¿Había un Diglett? ¿Qué es esto? No sé si será Esto es una guarida Vale, al otro lado parece que hay gente, ¿no? Ah, espérate, espérate Estas marcas azules de aquí Vale, 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 vale Estas marcas azules de aquí Son de guaridas de gente ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, ahí está, amigo Es la base de un personaje De una persona japonesa, seguramente Mira, he encontrado una de Bastiodon y de Bronfong Muy bien, tío Activar efecto ¿Has activado el efecto de la base secreta? Ah, puedo activar el efecto de la base secreta de otro tío Me parece increíble Vale, ¿y este efecto en qué se traduce? Porque tenía ahí dos pocos, seguramente De tipo acero Hostias He chocado sin querer con el Bastiodon No quería, no quería combatir contra él Sí, Bastiodon salvaje corta el paso Sí, sí, Bastiodon Pero Que ha sido sin querer, ¿sabes? Intimidamos a Bastiodon Sí, pero déjame, déjame abrir el combate Venga, no, no perdamos aquí mucho tiempo Que quiero huir Venga, huimos Adiós, Bastiodon Gracias El efecto ha cambiado algo Pues mira, aparece aquí un Weasel Pues mira, chicos Casi que voy a atrapar al Weasel Y con esto vamos a dejar el episodio de hoy Voy a hacer el salvaje Te corta el paso Voy a intentar no matarlo Estaría bien no matarlo Está a nivel Estará a nivel de los mismos 18 o por ahí, ¿no? Andará 19 Nivel 19 Vamos a tirarle mordisco Cortes furia A ver Se llama cortes furia Pero eso lo golpea una vez Cortes furia Yo antes he leído mal Y ponía cortes furia Y yo he leído cortes ¿Puede ser? Sí, puede ser Puede ser Bueno, vamos a atrapar al Weasel Gran Pokémon Weasel Evoluciona en Float Cell Pero que yo no voy a llevar en el equipo Está atrapado, vale Perfecto Weasel Weasel lo podríamos haber encontrado en el Valle Aélico Perfectamente Lo que pasa es bueno Pues no ha dado la casualidad No nos ha salido Pero Pero sí que sale Sí que sale ahora Tovepie el 17 Ojo a Tovepie Pokémon Nutriamaría Nada rotando sus dos colas a modo de hélice Y cuando bucea Su vejiga natatoria se desinfla Pues ahí está, chicos Este Weasel Atrapado en esta guarida No sé si las guaridas tienen nombre o tienen algo No, 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 no Estaba moviendo Estaba moviéndome Bueno, chicos Bueno, aquí vamos a ir dejando el episodio de hoy Espero que os haya gustado Por fin Conocemos el subsuelo En el siguiente episodio Veremos cuál es la recompensa Que nos da este señor El hombre topo Y sin más Chicos, gracias Y adiós